Música Acábame de matar, pa' que me dejas herido Acábame de matar, pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui, cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui, cuando te tuve en mis brazos Y ahora que te perdí, tengo el alma ya a pedazos Estoy sufriendo por ti, y tú nada que haces caso Estoy sufriendo por ti, y tú nada que haces caso Música Acábame de matar, pa' que me dejas herido Acábame de matar, pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Chau